Ahora continuaremos con la Agencia Nacional del Espectro, una entidad adscrita al Ministerio, presentado por el doctor Oscar Giovanni León Suárez, Director General de Comcel, entre los años 2005 y 2010, también asesor del Ministro de TIC entre 2001 y 2005, y como asesor en la CRC, en la Comisión. Bienvenido el doctor Oscar Giovanni León. Buenos días a todos. Como imagino que están cansados de estar toda la mañana sentados, los invito un minuto a que se paren, descansen un poquito. Mientras tanto, mientras que se paran, tranquilos, les doy gracias por la invitación, a organizadores, a todos ustedes que están participando aquí en el evento. Mientras que proyectan, les cuento que la Agencia Nacional del Espectro es una entidad adscrita al Ministerio TIC, la cual está especializada en manejo de todos los temas de espectro. Ahorita todos se van a preguntar o algunos de ustedes qué es espectro. Vamos a verlos ahora para que no se preocupen y entendamos precisamente de qué estamos hablando. La agencia fue creada hace año y medio, porque el Gobierno Nacional se dio cuenta que hacía falta alguna entidad especializada, alguien que tuviera precisamente tanto personal como equipos, que permitiera hacer un control y un manejo, planeación y atribución del espectro radioeléctrico. En las filminas que vamos a ver a continuación, encontraremos la explicación de qué es el espectro. De pronto, algunos de ustedes escucharán o han escuchado qué son las frecuencias. Todos hacemos uso del espectro. El espectro es el elemento esencial para tener las telecomunicaciones, porque a través del mismo es que podemos enviar tanto la radio, la televisión, la telefonía móvil, la totalidad de los servicios. Esa gráfica que ustedes están viendo ahí en las filminas, ven una onda y está aumentando su frecuencia. Ahí lo que está indicando es que en diferentes lugares del espectro o a diferentes frecuencias se tiene usos diferentes. En la parte baja está para servicios de radio, posteriormente hay de microondas y hay otros usos, que son infrarrojo, ultravioleta, que son utilizados realmente más para aplicaciones médicas. También rayos X, ustedes saben que hay cirugías, rayos X tienen la capacidad de poder afectar, modificar las células. ¿Por qué es importante esa gráfica? ¿Por qué es importante que ustedes la entiendan? Porque hay una preocupación y ustedes van a recibir una cantidad de cartas de sus comunidades preguntando por esto y la preocupación que tienen respecto al tema de salud. Lo que podemos decirles es que no hay que preocuparse, hay una definición de una porción de ese espectro que es para telecomunicaciones y otra porción que es para otros usos diferentes. Ya está definido internacionalmente qué parte de ese espectro es precisamente para uso de telecomunicaciones y está controlado y hay diferente normatividad para lograrlo. Bueno, tenemos como marco de referencia para la agencia diferentes decretos, normas, no voy a entrar a detallarlo acá, simplemente es para indicarles que fuimos creados hace poco tiempo y el objeto principal es que se brinde el soporte técnico al ministerio adicionalmente a hacer el control, la vigilancia, planeación y atribución del espectro. En la siguiente filmina vamos a ver las cuatro iniciativas principales que tiene la agencia. Nosotros somos, a la sede del asesor técnico, como es la outsourcing que tiene el ministerio para estos temas, somos los que estamos trabajando preparando los borradores de condiciones para los procesos de asignación de espectro IMT, aquel que estaba diciendo el ministro precisamente que es el que ha servido de base para el desarrollo de tecnología, desarrollo y crecimiento de los usuarios móviles en el país. Es así como en este año se entregaron 25 MHz de espectro, MHz simplemente es una medida, una cantidad X de espectro y se tiene previsto hacer otros procesos en los siguientes tres años. Para que entendamos un poco a qué se refiere esto, la meta que se tiene prevista durante estos cuatro años es poder asignar 300 MHz de espectro. Eso significa más del doble de lo que se ha entregado en toda la historia del país para servicios móviles. Entonces es una meta bastante agresiva que buscamos poder cumplir y quedar precisamente a unos niveles que sean similares a lo que tienen países desarrollados. Esto va a permitir que tengamos la tercera y cuarta generación. ¿Qué es esto? Son servicios que tienen mayor velocidad, servicios que tienen una cantidad de aplicaciones que podrán ser usadas, por ejemplo en telemedicina, y es la capacidad que en zonas alejadas, en vez de que tenga que ir a un médico, se pueda tomar de pronto una foto o una radiografía, poderla enviar a la cabecera municipal, hacer el diagnóstico y ahí mismo en línea poder indicarle al paciente qué tipo de medidas debe tomar o qué acciones debe tomar de pronto con personas o médicos que no tengan la especialidad en esas poblaciones alejadas. Ese es principalmente el objetivo de tercera y cuarta generación con las metas que indicó el señor ministro, es decir, al final de 2014 tener el 50% de los municipios con la cuarta generación. Hay otro tema importante y es la planeación estratégica del espectro. Ustedes preguntarán por qué es esto importante para el país. Es por lo siguiente, si uno desea hacer una compra de una red de telecomunicaciones, se requiere que sea de una forma similar, homogenizada, sincronizada con otros países. Hay que buscar economía a escala. El ejemplo que se ponía esta mañana respecto a que entre más personas utilicen X servicio o X red va a salir más económico, aquí se busca lo mismo, que haya multiplicidad, haya cantidad tan alta de operadores que compren ese mismo tipo de redes que haga que el costo de la tecnología disminuya y por eso es importante la planeación. En ese sentido estamos haciendo unas modificaciones para precisamente evitar o para tratar de acelerar el desarrollo de las TIC en el país. Las otras dos iniciativas tienen que ver con formación, capacitación, y es que las personas en el país conozcan respecto al espectro. Esa iniciativa lo que está buscando es que en tres niveles diferentes, a nivel de usuarios básicos, a nivel de usuarios del sector, y también un poco más especializados conozcamos del sector. Lo que ha pasado en el pasado aquí en el país es que son cinco, ocho personas que conocen el tema y son las que toman las decisiones. La idea es que seamos muchos los que sepamos de esto y cuando saquemos documentos de consulta pública podamos entre todos trabajar y tratar de encontrar las mejores alternativas o las mejores opciones para el país. Para esto ya hemos hecho capacitación de mil personas, no son ingenieros, tenemos aquí economistas, abogados, personas de formación intermedia. También tenemos un acuerdo y las nueve universidades principales en el país, principales en el sentido de telecomunicaciones, eso es electrónica, electricidad y telecomunicaciones, ya tenemos acuerdo y dentro de sus programas de posgrado, pregrado, están incluyendo y hace parte de su pensum la gestión de espectro. Y finalmente está la vigilancia y control eficiente de espectro. ¿Eso qué es? Como se le dan los permisos para que las personas puedan hacer uso del espectro, nosotros debemos vigilar, debemos controlar que se haga el uso adecuado de esos permisos que fueron otorgados. Tanto de los parámetros técnicos establecidos, como del hecho de que se debe prestar el servicio con una autorización previa. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es que se puede desarrollar en todo el país haciendo uso de infraestructura de telecomunicaciones. El ejemplo que siempre tenemos en ese sector es que un año corresponde a siete años respecto a otro tipo de sectores. Y cualquier edición o cualquier demora, cualquier atraso de un año, efectivamente nos va a atrasar en ese mismo tiempo. Por algunas razones que de pronto han tomado administraciones anteriores, algunos de los alcaldes previos en sus municipios, encontramos que en algunas zonas del país los permisos para instalación de infraestructura se pueden tomar entre tres meses y nueve meses. Estamos hablando que esto en la realidad para el sector TIC significa atraso en tiempo entre dos y cinco años. Precisamente en esa misma proporción sus municipios están quedando atrasados por estas demoras en obtención de permisos en los sitios que se pueden obtener. Luego veamos que eso directamente va a afectar todas las metas y todo lo que hemos visto en la mañana respecto a lo que se busca implementar, lo que se busca desarrollar a través de las TIC. En ese sentido, lo que estamos trabajando en conjunto con ustedes, precisamente con la Federación Colombiana de Municipios, venimos trabajando desde hace algunos meses con Aeronáutica Civil, Comisión de Regulación de Comunicaciones, el mismo Ministerio TIC, es una serie de estrategias para asegurar que podamos obtener los permisos de instalación de infraestructura en un tiempo menor. Una de las primeras estrategias es el proceso de socialización y trabajo con las comunidades. Existe la normatividad, existen las recomendaciones internacionales, existe una cantidad de medidas que se han tomado en conjunto con todos los ministerios asociados, pero lamentablemente la gente no las conoce. Y estamos trabajando en ese tema para lograr que tanto ustedes como la comunidad estén enterados de estos temas. La agencia es precisamente la entidad que les puede servir a ustedes como mecanismo, como medio para hablar con las comunidades. En ese mismo sentido, hemos tenido reuniones con todas las juntas de acción comunal y local en el país para lograr el conocimiento por parte de ellos y evitar precisamente que las comunidades se opongan a algunas de las instalaciones. Ahí trabajo también respecto a un código de buenas prácticas. ¿Qué significa eso? Es darles una mano a ustedes. ¿En qué sentido? En el sentido de definir una serie de parámetros que deben ser las mejores formas de instalar una estación base, las mejores formas de instalar una infraestructura de telecomunicaciones. Eso lo que va a permitir es que los operadores puedan instalar, de acuerdo a los parámetros, unos parámetros básicos, mínimos que deben cumplir, pero también cumpliendo o buscando que sean unos tiempos menores para lograr esa conectividad. Dentro de ese trabajo también estamos adelantando en la agencia un proceso para hacer mediciones de los campos eléctricos para poderle mostrar a la comunidad. Precisamente ellos se preocupan porque no saben qué significa esto y es para mostrarles en tranquilos de que se están cumpliendo con los parámetros internacionales y con la normatividad que ha sido establecida con este fin. Y en ese mismo sentido es necesario que se entren a modificar los planes de ordenamiento territorial en muchos de los municipios. Ustedes van a encontrar dentro de la información que se les va a entregar, se les va a facilitar, un mapa en el que aparecen 65 municipios en el país en el que es un poco complejo instalar infraestructura. Es decir, que los tiempos son muy demorados o hay algunas zonas de esos municipios que tienen restricción para instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Pero dentro de esas hay otras que son alrededor de unas 17 ciudades en las que no es que sea complicado, es inviable instalar en algunas zonas. La cantidad de requisitos que se colocan, eso llámese aislamientos que se deben colocar respecto a previos vecinos, llámese tamaños de lotes, llámese otra cantidad de restricciones, hacen que en la práctica sea inviable instalar una antena de telecomunicaciones. Eso en qué se ha reflejado, a qué ha llevado. Que muchos de los operadores hagan instalación sin permisos de infraestructura. Que la comunidad se queje por esto. Que haya precisamente procesos de demandas y otra cantidad de elementos que lo que hacen es de pronto afectar y generar una carga administrativa y logística para ustedes. La idea es que busquemos un mecanismo en el que se pueda implementar. Ya se ha hecho en muchas otras partes del mundo. Es buscar mimetizar las antenas para que al no ser tan visibles para la comunidad no afecte tanto y no se opongan las mismas. En ese sentido, ahorita en paralelo en la aeronáutica civil, se está llevando a cabo una reunión con el director de aeronáutica en la que se está buscando que firme una resolución que permita esta mimetización de las antenas. Porque no se ha podido en el pasado hacer esto por temas de seguridad aeronáutica. Y es evitar que de pronto alguna aeronave, algún helicóptero pueda estrellarse contra las antenas. Ya se buscó y se ha encontrado el mecanismo para hacerlo dentro de ciertos parámetros y es lo que se está buscando en ese trabajo con la aeronáutica. Bueno, entonces este Código de las Prácticas busca tres temas principales. Manejo ambiental, que se pueda hacer despliegue, infraestructura de telecomunicaciones y tener monitoreo permanente de los campos electromagnéticos o como algunos llaman radiaciones. Se busca que este código esté firmado entre finales de diciembre y el mes de enero y la implementación se haga durante el primer semestre del próximo año. Hemos trabajado con algunos de ustedes, algunos de sus municipios. Queremos que se amplíe esta lista y que podamos precisamente lograr llegar a acuerdos para poder facilitar ese trabajo. Coloco algunos de los ejemplos. La ciudad de Barranquilla, en la que a pesar de que se ha tenido un despliegue importante de fibra y de otros servicios, es una de esas ciudades donde la misma alcaldía, los últimos dos alcaldes han buscado cambiar el POT porque son conscientes de que lo que tomamos como decisiones en el pasado están afectando su desarrollo económico. Entonces, precisamente el objetivo es que trabajemos, nosotros le ayudamos y buscamos la forma, tenemos borradores normativos que hemos trabajado para buscar de qué manera se puede ajustar de acuerdo a las tendencias internacionales la instalación de la infraestructura. Hay otro tema importante y es el uso adecuado del espectro. ¿Por qué es importante el uso del espectro de 300 parámetros legales? Primero, porque se va a asegurar que se va a tener una prestación óptima de los servicios, esto es, que no se van a tener interferencias. Si se tiene un permiso, aquel que tiene el permiso tiene prioridad sobre el resto de personas porque a esa persona se le va a ayudar, se le va a respetar y se le va a buscar que le respeten todos los parámetros con los cuales le fue asignado el espectro. Y hay un tema muy importante, la protección a la vida humana. Ayer hablábamos precisamente en la escena que hubo sobre el impacto, el efecto que tiene que algunas emisoras, sobre todo las comunitarias, ha generado que empiezan a subir la potencia de sus emisoras buscando de pronto tener 5, 10, 15 por ciento más de cobertura y al hacer esto están generando potencia que está afectando a las aeronaves. Ha resultado que precisamente va pasando un avión y el avión, en vez de poder escuchar al controlador aéreo, está escuchando una emisora, una emisora comunitaria. Entonces es importante que ustedes en sus municipios, en sus departamentos, hablen con las emisoras y les hagan ver el impacto que puede tener esta situación. Estamos hablando que pueden afectar vidas humanas, se puede caer un avión precisamente por ese tipo de situaciones. Lo que es importante es que se les haga ver y es parte también del trabajo en el que acompañamos para capacitar a este tipo de emisoras y evitemos ese uso no autorizado. Adicionalmente, si llegara a ocurrir, tengamos en cuenta que se pueden generar investigaciones administrativas y decomiso de los equipos de quienes están haciendo ese uso no autorizado o el uso por fuera de los parámetros que están permitidos. Y si adicionalmente se está haciendo sin ningún tipo de concesión, se pueden incurrir a unas sanciones que son penales. Esto es hasta 10 años de cárcel y hasta mil salarios mínimos legales. Es importante que ustedes pauten únicamente emisoras autorizadas porque también tienen consecuencias y por eso es importante que nos quede esta idea respecto al uso autorizado del espectro. Bueno, pues no es más. La idea es que si tienen ustedes dudas, inquietudes, podemos ayudarlos y cualquier comentario pues estaremos dispuestos a atenderlos. Gracias. 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 Gracias.